El Cantón de Osa es uno de los destinos más diversos, variados e intensos de nuestro país. Además del avistamiento de ballenas corobadas cerca del Parque Nacional Marino Ballena, cuya temporada recién inicia, el Cantón ofrece a turistas nacionales e internacionales posibilidades complementarias como la visita a las áreas protegidas de Corcovado y Piedras Blancas o una visita al conjunto de esferas precolombinas en el sitio Museo Finca 6. En este Cantón se practica el buceo y el snorkeling. En Isla del Caño y Uvita hay variedad de oferta de turismo rural, actividades culturales en territorios indígenas y observación de aves, paseos en bote por los manglares de Terrabasierpe y la posibilidad de aprender a surfear en playas como Dominical y Dominicalito o disfrutar aterdeceres de ensueño. Para agrupar y ordenar la diversa información sobre este destino, el Instituto Costarricense de Turismo publica la Guía Turística y Cultural de Osa, elaborada en conjunto con empresarios de la zona, la Cámara de Turismo de Osa y el gobierno local. La guía suministra a los visitantes información detallada para planear su visita al Cantón, descubrir la amplia oferta turística del lugar y sus atractivos más sobresalientes. Esa producción contó con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud. Muy complacidos en ICT de presentar esta nueva guía turística del Cantón de Osa, que es una invitación a turistas nacionales y extranjeros para visitar la zona y descubrir sus bellezas naturales, sus atractivos, sus productos, sus empresas, sus comidas, sus costumbres y sus gentes. Realmente ha sido un esfuerzo de muchos actores locales, cámaras de turismo, empresarios, amigos, el Ministerio de Cultura y sobre todo la Municipalidad de Osa, en generar toda la información necesaria para poder plantearla en esta guía. Es una invitación a viajar a la zona sur del país y descubrir lo que significa como producto turístico, como una región de excelencia turística de este país. Además de esta guía, en esta oportunidad hemos incluido un infograma para facilitar la observación de ballenas en Costa Rica, que esperamos que sea muy atractivo para nosotros como costaricenses y para que los que ya disfrutan de esta actividad tengan un material de apoyo y aquellos que todavía no lo han hecho, se animen a desarrollar esta actividad en la zona sur de nuestro país. Súper complacidos de esta guía cultural turística que está lanzando el ICT, por primera vez nosotros invitamos a todo turista nacional e internacional a conocer nuestra esencia, nuestra historia, nuestra naturaleza y el encanto que tenemos en el Cantón de Osa, en la región de Osa y por supuesto en el Pacífico Sur. De verdad que súper complacidos y esperamos que sea una herramienta muy, muy, muy eficiente y grande para poder satisfacer las necesidades que nuestros visitantes requieren. Los esperamos en un lugar lleno de esencia natural y un lugar donde trabajamos por estar posicionados como un destino libre de plástico de un solo uso. Bienvenidos y gracias ICT. El Cantón de Osa anuncia el lanzamiento de una guía turística confeccionada tanto por la Oficina de Turismo de la Municipalidad como del ICT. Esta guía es un elemento fundamental para poder tener conocimiento más cercano de cuáles son los sitios más importantes que puede visitar en el Cantón de Osa. Esta guía ha sido confeccionada de tal manera de que evitemos tener que imprimir papel, es totalmente digital y puede tener accesibilidad a cualquier persona a través de la web. Es importante para nosotros esta guía porque nos ubica en un destino importante en Costa Rica y en el mundo, sobre todo por nuestra riqueza arqueológica. Recuerden que aquí tenemos las esferas de piedra que pertenecen a los sitios arqueológicos patrimoniales que fue declarado por la UNESCO. Igualmente tenemos más del 77% de nuestro territorio dedicado a áreas de conservación, parques nacionales, etcétera, etcétera. Igualmente la cultura de nuestra zona es una zona rica en muchas cosas valiosísimas que usted debería visitar. La guía interactiva incluye un mapa turístico, agenda de actividades, las características de cada uno de los distritos y las rutas de accesos. Adicionalmente resalta los colectivos de artesanías con identidad, las manifestaciones gastronómicas, datos precisos de sitios de patrimonio cultural, áreas protegidas, las playas más destacadas y un amplio catálogo visual acerca de la oferta de tours de aventura, un directorio de servicios turísticos, una sección de avistamiento de aves y sierra con una infografía sobre el avistamiento de ballenas. El material informativo e interactivo es resultado del programa de gestión integral de destinos en centros de desarrollo turístico y forma parte del proyecto de elaboración de guías turísticas y culturales regionales. Los interesados en descargar esta nueva guía turística y cultural de OSA para disfrutarlas en sus ordenadores, así como tabletas y teléfonos celulares inteligentes, pueden descargarlas en los sitios web oficiales del ICT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!